El transporte de mercancías en la región continúa de manera fluida pese a las acciones preventivas de gobiernos ante el COVID-19, refiere Marvin Altamirano. Nosotros en Centroamérica no tenemos ninguna limitación con respecto al ingreso con los camiones, los conductores y las mercancías. Creo que ese es un riesgo que no lo va a asumir ningún gobierno de Centroamérica porque está comprobado que los vehículos y las mercancías no son portadoras del virus. Yo creo que en este momento, si un gobierno cerrara la frontera, creo que va a ser la crisis más dura que tendría que afrontar el país porque no solamente va a afectar las crisis sanitarias sino una crisis económica. A ningún país le corresponde. No tenemos ningún indicio, ningún país nos puede mostrar a nosotros como sector que los conductores han muerto en el ejercicio de sus funciones. O sea, yo creo que eso es incorrecto. Es más, estaríamos pidiendo a los gobiernos que dejen de, como en el caso de Costa Rica que los mandó solo a los almacenes fiscales, es más riesgoso para los conductores mandarlos a los almacenes fiscales que a las bodegas de los clientes. Porque en los almacenes fiscales hubo momentos que había hasta 300 camiones, 400 camiones en un parqueo y ahí estaban todos los conductores esperando para ser despachados poco a poco. Y a las bodegas no llegan esa cantidad de camiones continuamente. Destacan la agilización de los procesos en fronteras del CA4 para evitar la acumulación de camiones en los puestos limítrofes. Por el momento, verdad, nosotros en la parte norte, el CA4, estamos trabajando más fácil. No tenemos mucha fila en los camiones. La fila más grande que tenemos ahorita es la frontera de Peña Blanca, Costa Rica, que nosotros pensamos que Costa Rica tiene que mejorar. Hemos estado hablando con la gente de Costa Rica porque hay un problema serio para transitar de Costa Rica hacia Nicaragua. Y no es el gobierno de Nicaragua, no son las autoridades de Nicaragua. Hemos ido varias veces a la frontera. Lo que hay que mejorar son los mecanismos de atención que está dando el gobierno de Costa Rica, conjunto con el sector privado, porque ahí tienen que ponerse de acuerdo los dos. Unos quieren trabajar solo de 8 a 5, la aduana trabaja de 8 a 12 de la noche, mientras el CA4 está trabajando las 24 horas. Marcos Medina, Noticias 12.